Vamos hoy con un tema político porque la política está inmersa en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en nuestras vidas, la economía del país nos incide, nos afecta a todos. Primero vamos con la fecha, hoy ya estamos a sábado 9 de diciembre del 2023, son las 2 y 5 minutos de la madrugada y les voy a recomendar un canal que en verdad sigo, que es del señor Daniel Lara Farías. Y él hizo un buen trabajo y algunas reflexiones que en verdad estaban bien pensadas, bien argumentadas y él te lleva el hilo del tema de principio a fin de un modo magistral, es como una exposición, es como una clase de política cada día, pudiéramos decir. Hay otros canales que he hasta descuidado un poco por seguir a este señor, que está radicado en Alemania. Voy a tocar varios puntos y después voy a decir que aprendí yo con respecto al trabajo de Daniel Lara Farías ahora, este día que acaba de terminar del 8 de diciembre. Vamos por parte. El 8 de diciembre para el gobierno venezolano fue una fecha, para este gobierno venezolano, es una fecha importante porque se dio la locución hace unos 21 años. Creo que 2012, creo que 2012, no, estoy equivocado, 11 años. 11 años de la última aparición pública en televisión del presidente comandante Hugo Rafael Chávez Fría, en prácticamente su despedida y como que arreglando todo. Como buscando, como buscando, prácticamente estaba con un cáncer agresivo que las probabilidades de salvarse de una operación era realmente muy difícil porque así iba a complicar todo su sistema. Imagínense, a nivel de la operación, el cáncer estaba con un cáncer. Imagínense, a nivel de pulmones, a nivel de órganos, el cáncer estaba ya haciendo metástasis, muchos problemas, muchos problemas de salud que la población no sabíamos por lo que estaba atravesando. Porque hubo mucho hermetismo en cuanto a las noticias de la salud del comandante y pareciera que en su despedida del 8 de diciembre quería dejarlo todo arreglado como si estuviera gobernando aún después de esta vida, en la otra vida, en la vida siguiente. Seguía gobernando Venezuela como dejándole prácticamente, pasándole todas sus fuerzas y toda su popularidad, ordenando a la gente que lo seguía a él, llamado chavismo, porque ese fue el último acto de chavismo que se dio en Venezuela. Una vez que él desaparece, ya podemos decirle que el chavismo quedó como una pequeña referencia de lo que decía el comandante, de los discursos que él daba y de los videos y el legado que él dejó, del cual el madurismo se aprovecha en recordarlo, haciéndose pasar por chavistas, cuando en realidad no pueden ser chaves, simplemente maduro es maduro y chaves fue chaves y punto. Son dos personalidades con dos situaciones muy diferentes y en tiempos de chaves yo recuerdo que yo todavía podía tener acceso a los dólares, a los cupos electrónicos, a los cupos viajeros, era más fácil, existían los sitios de cambio de moneda, podías comprar dólar con más libertad. Creo que se dio antes del chavismo, creo que se dio antes del chavismo, si es posible, pero el tiempo de Nicolás Maduro ha sido realmente muy lamentable. Entonces yo voy a las enseñanzas que tuve de Daniel Arafaría. Vamos por partes. Prácticamente Chávez intentó que el chavismo perdurara y hacía ver que el chavismo como que se estuviera impregnado, o sea como estuviera representado de un pueblo. Tú eres chavismo, señora, tú eres chavismo, yo no sé qué, tú eres chavismo, cuando en realidad hoy en día tenemos preocupaciones mucho mayores. Y yo creo que recordar a Chávez solamente sucede en los programas de la gente del gobierno, porque del resto, en las calles, no se les recuerda de muy buena manera, porque el giro político que dio de caer en la izquierda, en la ultra izquierda esa revolucionaria bolivariana, hizo una mezcla ahí, socialismo con bolivariano, con chavismo, con fidelismo, con una cosa rara, que eso lo que significó fue megalomanía de poder y repartición de cobre para todos. Regaladera por el mundo, luz afuera de la casa y oscuridad adentro. En vez de recorrer los estados y estar alerta por los servicios públicos, mató la descentralización en el país, que la traía el presidente Carlos Andrés Pérez, bueno, el culpable fue Caldera, pero mataron la descentralización, acabaron con los servicios públicos en medio de la corrupción. Y lo que te dice Daniel Arafaría, es decir, tú te enfermas en Venezuela, acabas con tu economía familiar. El Estado no te aporta ni siquiera una gasa, una curita, una ampolla, ni una jeringa, no te aporta nada. Hay muchas personas y muchas personalidades en los hospitales, muy sacrificados, muy entregadas a su carrera, que tienen años de servicio y se les respetan. Hay que respetar a cada doctor, cada médico, cada enfermero, cada persona de vigilancia, a todos, a todos exactamente hay que perdonarlos, en verdad. Perdonarlos no, admirarlos, felicitarlos. ¿Cómo que es perdonarlos? ¿Qué es eso? Felicitarlos porque a pesar de tener un sueldo no acorde a la situación país que vivimos, muy por debajo de las capacidades para tener una vida digna, tener calidad de vida, sino que están en un plan de supervivencia, ¿sí? Sobrevivencia, supervivencia, que te tienen que comer lo mínimo para poder estirar el presupuesto, aún se lo mantienen en los hospitales. Por eso es que las familiares tienen que aportarlo todo. Y yo porque traigo a acotación este tema, porque hoy precisamente les comparto que me sucedió un hecho donde tenía una vecina que me estaba ayudando en la cocina. Estaba ayudando a preparar unas verduras para cocinar. Y por cosas que le pueden pasar a cualquiera. Lamentablemente el cuchillo está pelando unas verduras, resbala de la verdura y le corta, le hace una herida profunda en el dedo. Bastante considerable que ameritaba a punto. Viendo ese sangrero y esa hemorragia, inmediatamente lo que se me ocurre, bueno, vamos a buscar un carro, lo que sea, y vamos a llevarte a un hospital, pensé yo. Cuando la llevo al hospital Chequinquirá de Maracaibo, en el centro de la ciudad, y lo primero que nos dijeron, aquí no tenemos insumos, aquí no hacemos cirugía de manos, llévesela a otro hospital, a otro sitio, pero aquí nosotros no hacemos ese tipo de trabajo. Punto. Y la persona ahí sufriendo con la sangre, se bañó la ropa en sangre, botando sangre con la herida abierta, con una servilleta que le busqué ahí para que se tapara. Y no había ni siquiera un alcoholito, no había ni siquiera ni una limpieza de la herida, nada le hicieron. Lamentablemente nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar que la persona que me estaba ayudando en la cocina, se le infecte la herida, se le llene de pus, se le ponga rojo, morado, se le hinche todas las manos y se complique. Porque lamentablemente había que tomar acciones, se tuvo que pagar un taxi para llevarla a una clínica y la atendiesen en la clínica, pagar los servicios de la clínica. Y todo lo que pedía la clínica había que comprar en la farmacia. Todo salió muy costoso, pero son accidentes que pasan. Entonces, ¿qué sucede? Me hablan de revolución, me hablan de socialismo, te hablan de un gobierno del pueblo para el pueblo, te hablan de que el presidente es autobusero, muy identificado con el pueblo. Que todos son sencillos del pueblo, pero cómo les encanta vestir bien, cómo les encanta usar los cinco anillos, cómo les encantan los Rolex. No es que sea el mejor reloj del mundo, simplemente es el reloj de moda de la época, de esta época, y tienen que usarlo porque es la moda. Por eso es que es el reloj más caro. Yo veo un Rolex y yo prefiero un reloj de esos numéricos más sencillos, de esos electrónicos, de estos que me gustan a mí. Y ya está. Pero no, tienen que un lujo y te hablan de pueblo y patear calles y eso, pero te viven un lujo prácticamente muy por encima de lo normal. O sea, no se corresponde ese discurso de humildad, de identificación con el pueblo cuando te viven una vida prácticamente de reyes, digamos de ese. Tuve que terminar con la señora en el hospital para que la atendiese en la clínica, porque en el hospital con la cirugía de mano nada que ver. La atendieron, le colocaron anestesia, le hicieron como tres puntos en el dedo, cortado, le tomaron puntos y las medicinas, ajá, pagando la clínica, pagando el taxi. No podíamos comprarlo todo, no podíamos comprar la crema cicatrizante, está demasiado costosa, no podíamos comprar, imagínate, apurado, bueno, vamos a comprar el antibiótico por lo menos y el antiinflamatorio y ibuprofeno, no me recuerdo bien, cefadoxilo, creo que era el antibiótico y un antiinflamatorio, ya, y bueno, y lavarte esa herida y ya está y espera que cicatricen y hasta que dentro de una semana te quitan los puntos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice Daniel Arafaría, si te enfermas en Venezuela, se te acaba la economía familiar y el que no tenga recursos, ¿qué pasa con esa persona? Se infecta, se muere, entonces, la cantidad de muertos que hay en Venezuela diario por la falta de insumos, los hospitales, bueno, ya se ha hecho cotidiano, se ha hecho común que a diario, sobre todo en la noche, mueran personas en UCI, sobre todo en los tiempos del COVID, mucha gente muere. Yo vi una señora que parecía que estaba sonriendo en una cama, me recuerdo yo cuando mis padres estaban hospitalizados, ya fallecieron en hospitales, por cierto, y yo la veía sonriendo y resulta que estaba muerta. La ensabanaron y se la llevaron, listo. Estaba prácticamente solo el cadáver. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo, por ejemplo, en los videos de Daniel Arafaría, un lujo extremo, vemos un gobernador de Carabobo haciendo como Rafael Lacaba, fue lo que vi yo, que estaba haciendo funciones de canciller y tuvo el tupé de comparar los líderes chinos como el mejor sistema del mundo y estar a la altura de igual, igual, Bolívar, Chávez y Maduro, igual que Monsetún, Xiopin y otro fulano que hayamos nombrado por ahí, no sé. Entonces, cuando el sistema chino ha sido extremadamente duro, dígame, en la época de pandemia, la gente que tenía el COVID se lo llevaban esposado, sabrá Dios a dónde y a qué. ahí hubo una cantidad de muertos increíble cuando los tiempos de la plaga y desde cuándo hay elecciones en China, si ahí tenemos un gobierno eterno allá, que un gobierno y dos sistemas, no, son una dictadura eterna del partido comunista chino y lo que tiene son una esclavitud moderna entonces te habla del mejor sistema del mundo y esclavitud moderna hermano, ahí los chinos se levantan temprano a trabajar en las industrias en las fábricas intentó Donald Trump de que esas muchas industrias norteamericanas que buscan la mano de obra barata que están en China regresasen a producir Estados Unidos pero la mano de obra barata ese capital está ya por la mano de obra que es bastante barata y es abundante en China entonces uno ve un lacaba hablando ese enamoramiento que hablaba por el sistema chino que si no ha tendido la mano al gobierno del presidente Maduro le ha hecho préstamos ha hecho inversiones hay alianzas políticas pero se ve prácticamente como si fuera el perro chiquitico moviéndole la cola al perro grande una cosa así el enamoramiento de la cava hacia los chinos era tan grande según el video y las explicaciones de Daniela faría que por un momento pensé que Daniela faría iba a decir mira tú sabes una cosa Rafael la cava si te están enamorados de los chinos mira tú sabes que Bruce Lee se murió y no vuelve oíste y ese no vuelve más y ese se murió y listo por si estás enamorado tanto de los chinos y las figuras chinas Mao Zedong también se murió y bueno y el que está ahorita de presidente tiene como una posición vitalicia el hombre más poderoso de ese país entonces tantas jaladeras de mercantes buscando plata definitivamente buscando inversores chinos buscando inversión de empresas chinas en Carabobo pero el hombre arrastró su posición alabando a China como si fuera el primer país del mundo el más justo y el más desarrollado del planeta una cosa así que lo que vi yo con Rafael en la cava que ajá no te viajó al presidente Maduro pero te va el gobernador de Carabobo en vez de estar pendiente de las necesidades descontaminar el lago de Valencia que pasó con el metro de Valencia que pasó con los problemas que normales de luz de agua de gas que tiene todos los estados de Venezuela del país de producción que prácticamente decían que portuguesa era el granero de Venezuela y bueno ajá y los demás estados están produciendo que pasó entonces el rebajarse un gobernador buscando dinero alabando a los chinos como si fueran prácticamente como el imperio romano una cosa así y le estaba hablando hacia un fin como el emperador en verdad era una posición bastante triste porque a veces el señor disvariaba un poco con esas comparaciones comparando a Bolívar con Mausetún y cosas así a pesar de que es un señor que te vive en Carabobo y te ha visto varias veces en el campo Carabobo se le ocurre decir esas esas comparaciones que en verdad no vienen al lugar cuando se humillan y se rebajan demasiado eso a veces pone a dudar a los inversores porque aquellos que van a hacer inversión piensan este no viene a ser socio conmigo socio comercial conmigo este no viene a trabajar conmigo este es lo que es un hambriado que lo que viene es a buscar el plata así de simple este es un muerto de hambre que viene aquí a a mendigar plata acá en China entonces es muy triste esa posición de pronto la Cava no se da cuenta tuvo de pronto muchos recursos de la gobernación o del gobierno nacional para viajar hasta China y dar esos discursos que en verdad sí claro van a pasar a la historia vamos a hacer un libro que se va a estudiar en todas las universidades sobre la 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 actuación de la Cava en China lamentable y el asunto del presidente Maduro es de cuidado Daniel Arafarias no lo descuida él piensa de que por donde menos te lo esperes salta la liebre ¿por qué? por los intereses del negocio de la guerra el armamento que tiene Rusia el armamento que tiene Brasil que son gobiernos prácticamente de izquierda que apoyan a Venezuela están los árabes están y están las riquezas que se están descubriendo en el Esequibo entonces aparentemente se han formado como un gobierno virtual estilo gobierno interino los Juan Guaidó pero desde Venezuela de Turumero una cosa así andan monitoreando las empresas que están explotando el petróleo en el Esequibo y tienen que ganarse una licitación de Venezuela pero a cambio de plata una cosa así entonces Venezuela quiere dar concesiones en un país donde han acabado con la la fauna la flora lo han destruido totalmente por un garimpeiro por hay ahí más de 20 empresas chinas dijo Daniel Arafaría trabajando por todo el Esequibo y entonces este en verdad China con quien están con Guyana con Venezuela en este Poyuntura Cuba Cuba en verdad tiene intereses con el gobierno de Guyana con Venezuela que como queda eso ahí que Daniel Arafaría no le parece que no es ninguna cortina de humo para opacar a Maricordín Corina Machado es la globalización donde el negocio de la guerra prácticamente en esa excitación que tienen los militares de comprar armamento de alta tecnología de última generación para amedrentar a sus vecinos en verdad que estuvimos muchos años matándonos entre nosotros y desde la época de la independencia nosotros no entramos en un conflicto bélico bueno que si le van a echar bola estilo Pérez Jiménez de invasión y eso bueno vaya agarre un AK-47 y vaya a matar échale bola entonces se aprende se aprende del canal de este señor Daniel Arafaría lo sacan mucho en el mazo dando ahí se le sacan la piedra ahí se saca la piedra de Daniel y bueno lo he estado criticando bastante ya que no ha habido forma de tener una comunicación con él pero en esta oportunidad puedo decir de que si quiero ver reflexión una clase magistral de política o de expedientes o de pastillas de memoria o de análisis de la actualidad algunas veces caen temas que en verdad no nos interesa vamos a ser sinceros yo lo veo el título y no sé pero hay otros temas que en verdad llaman la atención yo en verdad les vi los dos videos los dos segmentos y en verdad tuvieron bastante bueno entonces en resumen de todo lo que estamos hablando acá en resumen de todo esto en verdad tuvimos un venezolano que rayó en lo ridículo en China que parecía un perro chiquitico moviendo la cola con el perro grande arrastrándose y lamiéndole las patas al gigante chino más arrastrado no pudo ser según los análisis de Daniel Arafaría lo que vimos ahí y nosotros en verdad coincidimos y lo otro es que el negocio de la guerra de la globalización lo que están buscando Venezuela es un gobierno virtual aparentemente para que esas licitaciones que se están dando en el esequivo se converse con Guyana ya que parte de ese dinero le toque al gobierno venezolano yo lo que veo es puro interés es puro negocio no creo que vayan a ser tan inútiles como para empezar a caerse a tiro de un país a otro ahí sí claro hay demostración de músculo de fuerza militar pero Venezuela lo que está buscando es real definitivamente eso es lo que veo yo puede que esté equivocado puede ser que la lucha por el esequivo sea ¿cómo se le llama eso? verdadera legítima puede que sea así y si es así la cosa tal cual como lo ha dicho el gobierno lo celebro lo celebro porque tuvimos un despojo que lo explicó bien Anilara Faría de la duda arbitral de París del árbitro que se confesó posteriormente de las cosas que sucedieron en 1966 con el gobierno de Raúl León y todo todo lo explicó muy bien hizo una excelente exposición y resulta que Daniel Arafaría estudia estudia bastante para dar unos videos y unas exposiciones en verdad de altura cuando se cae a veces no se aguanta y el hombre empieza a maldecir y para él pareciera que Chávez sigue vivo o sea llama chavismo a un señor que ya murió que intentó establecer chavismo pero ya ni su ministro ni su equipo de gobierno ni su idea ni su estrategia política ni económica todo Venezuela cambió en destrucción por la corrupción me salió hasta en rima y tenemos un gobierno que se hace llamar chavista pero en realidad no está mandando Chávez no es el hijo de Chávez no es la mente de Chávez como lo quieren hacer ver sino que tenemos a una pareja presidencial donde está Nicolás Maduro Moro con Cilia Flores con Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional que aquí en su trinchera con Diosdado Cabella conversando mucho con el ala militar y bueno y uno debe tener cuidado también porque si uno habla de más sin pruebas y irresponsablemente uno puede terminar castigado malamente y esas cosas no se quieren ni yo lo quiero ni nadie ninguna persona debe caer en esas cosas como le explica Anil Arfaría o te pones a jugar y a saludar de cerca con un león hambriento y de pronto cuando menos te descuida el león viene salta te atrapa como si fueras un nuke que estuviera tomando agua o puede ser un cocodrilo que te agarre un nuke o un león cerca de la ribera de un charco o sea está llamando a la gente que es con con la ingenuidad con que apoyan a la oposición y te llaman a la parte electorera y después el presidente de Sumater termina siendo acusado de terrorista entonces como te salvas tú o como te sales de un problema de eso de ese tipo como te escabulle de un problema así cuando te agarran de pesca y te acusan de terrorista te acusan de insurrecto te acusan de incentivar el magnicidio te acusan de lavado de capital y como te escapa de todo eso estás enterrado vivo definitivamente y no hay nada que hacer y los contactos con el mundo exterior prácticamente disminuyen o sea es bastante fuerte bastante serio por eso que cada palabrita y cada acción tiene que ir dentro del marco de la ley y del respeto para evitar esos ajustes de cuentas con la constitución siempre respetando las autoridades que están ahora en el país les guste o no quien los manda a llamar a la abstención cuando la época de la tendencia irreversible de Divisa y Lucena quien los manda a llamar a ser abstencionistas ahí está la entrega de las instituciones ahí están los resultados ahora no se quejen ahora no se quejen lo que pasó pasó y punto pero cuando tú vives en un país tienes que respetar las leyes de ese país si no quiere sufrir consecuencias hay que respetar las leyes de esa nación de ese país bueno suficiente en la grafería aprendimos mucho vimos a un personaje gobernador de un estado que en otros tiempos tuvo tiempos de gloria cuando los tiempos de Sala Romer y Salapeo que en verdad Carabó era tierra de oportunidades que existía funda deporte eran los campeones en los Juegos Deportivos Nacionales juveniles y ahora vemos una gran cantidad de industrias en estos tiempos que están prácticamente cerradas inoperantes y vemos a un líder político que se hace llamar gobernador prácticamente adorando a los chinos allá en China dando un espectáculo bastante deplorable para su dignidad y bueno con el Ezequio bueno es un tema muy delicado muy delicado yo estoy con Venezuela estoy con los intereses de Venezuela por encima de todos y uno tiene que acompañar a su país o que quieren ustedes que uno se coloque que del lado de Guyana o del lado de los ingleses del lado de los norteamericanos del lado del comando sur yo soy venezolano y vivo en Venezuela ni modo yo que yo le yo sigo eh los intereses de Venezuela por encima de de intereses extranjeros vamos a protegernos nosotros y vamos a reclamar lo que es nuestro punto ahí bueno ahí si estoy de acuerdo en que se está produciendo un giro ahora en estos tiempos que no se dio en el pasado en el pasado hubo prácticamente mucha concesión con Guyana más que le aportaban petróleo diariamente y ahora resulta de que la cosa no es así en ese territorio en reclamación ahora están saliendo muchas riquezas petrolíferas y bueno a nadie le gusta regalar lo que es suyo históricamente eso le pertenece a Venezuela si en verdad te gustó este video si te llamó la atención muchas gracias por las exposiciones aunque me tengas bloqueado en el facebook no le gusta ninguna ni siquiera un ejemplo que tome su compañerito de trabajo si en verdad te grabo este video por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieres bienvenido seas y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como siempre debe ser les hablo Ernesto y este hombre se va a dormir ya inmediatamente estamos a 9 de diciembre del 2023 y son las 12 y 39 minutos de la madrugada que Dios los bendiga a todos estimados amigos bendiciones para todos que Dios los protege a todos y no infrijan la ley quédense tranquilitos callados se ven más bonitos dedíquense a lo suyo hagan las cosas bien y si van a una actividad política tengan mucho cuidado de no mezclarse en cosas que les puedan traer problemas más adelante tengan mucho cuidado con eso que Dios los bendiga a todos bendiciones a todos que Dios los bendiga